¿Han visto este tipo de agujeros en la tierra? Son como remolinos pequeños. Vamos a investigar quiénes o qué animales hace este tipo de remolinos porque de repente aparecen en la tierra, donde está floja la tierra, aparecen un montón de remolinitos. Entonces vamos a destruir algunos para ver quién es el que ocasiona o más bien fabrica o diseña o hace esos remolinos porque son bastantes los que hay. De hecho aquí, aquí la tierra está floja. Hay bastantes. Yo sé que donde quiera van a ver este tipo de remolinitos. Miren, acá tenemos otro. Algo lo hace. Por ahí yo había escuchado que se llaman puerquitos, les dicen así como que puerquitos a los animalitos que hacen eso, pero realmente no he tenido yo la curiosidad a pesar del tiempo. Apenas ahorita se me ocurrió investigar quién es el que está detrás de estos pocitos que se miran en la tierra, donde quiera. Yo sé que muchos los han visto o a lo mejor igual alguien más conoce ese animalito con otro nombre, no sé. Yo he escuchado que le llaman como puerquito o cerdito, no recuerdo bien. Pero espérense, vamos a ver, tenemos que encontrar alguno por aquí. Vamos a ver. No hay nada, nada. Vamos a ver. Aquí tenemos otro pocito. Vamos a ver este más grandecito. A ver si aquí hay uno. A ver si sale algo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Parece que tampoco hay nada. Vamos a ver, vamos a ver. No, no se ve nada. A ver. A ver. Aquí parece que vi como que se movió algo, pero... Ahí está. Este es el animalito, amigos. Este es el que hace los pocitos. Por fin. Me encontré uno. Este es... Es como un piojito. Es como... A mí se me figura que son como los gusanos que salen en las películas. No sé si las han visto. La de Terror bajo la Tierra. Esos gusanos grandes. Miren. Es como una garrapata, un piojo, no sé. Pero ese es el animalito que hace los pocitos. Ya, este... Por si de repente ven ahí en la Tierra que hay un montón de así, agujeritos. Este es el causante. Este es el causante. El Prosper y Ajax. Estos. Este es elוא�. Se dudes. Les.